El actor estadounidense Morgan Freeman, quien encarnó en la pantalla grande a Nelson Mandela, indicó recientemente a todo el mundo, si quieren ir a algún lugar no vayan a otro, vengan a Guatemala, dijo el actor, visitó el sitio El Mirador en Petén. Freeman se encuentra de visita otra vez en Guatemala, indicando que uno de sus objetivos es conducir episodios para una serie del National Geographic sobre la cultura maya. Así es que, ahí está entonces Morgan Freeman, invitando a todos a venir a Guatemala. Y es que sin lugar a dudas, Guatemala es un lugar hermoso y debemos de apreciar cada paisaje que tenemos. Bueno, lo vimos ya con Morgan Freeman, que quedó enamorado de los paisajes que tenemos acá en nuestro país. Y así nos despedimos aquí en Telediario al amanecer.